hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar de lo que le dijo enrique capriles a maría corina machado yo particularmente a veces creo que este personaje es misógino para los que no saben lo que significa la palabra es aquella persona como que odia a las mujeres si por la manera en que reaccionó ante un comentario de maría corina machado el líder opositor acusó a la política de boltonista refiriéndose a maría corina machado y que ya era partidaria de bolton tras el cierre de los diálogos con maduro nuevas divisiones se siguen asomando entre la oposición venezolana un día después que se rompiera el diálogo con el régimen de nicolás maduro en verbados así lo reconoció este jueves el líder opositor enrique capriles quien aseguró que hay personas dentro de la oposición venezolana a la que no les importa alcanzar un escenario democrático refiriéndose así a la política maría corina machado quien el miércoles pasado declaró que varios sectores de la oposición cayeron en el vil juego de maduro en barbados las declaraciones se dan después de que el asesor de seguridad nacional de la casa blanca john bolton previo el cierre de las conversaciones en barbados hay gente que tiene no sé una obsesión porque creen que son los intérpretes los boltonistas dijo capriles este jueves en un evento de apoyo al diputado juan requesens quien cumple un año de preso al ser cuestionado si se estaba refiriendo a maría corina machado capriles respondió con la siguiente frase bueno de verdad que cada loca con su tema como le parece en 15 segundos dice que ayer los boltonistas hicieron referencia a que estaban desatados y tituló a maría corina machado de loca y le pido perdón a los venezolanos por haber votado por este sujeto no sé a quién se refiere maría corina machado presidente del movimiento opositor 20 venezuela reafirmó su cuestionamiento hacia los diálogos y dijo ustedes de verdad creen que quienes entregaron el país a las guerrillas e importan comida podrida con sobreprecio van a entregar el poder de verdad creen ustedes que de barbados van a salir elecciones limpias y libres eso lo dijo maría corina parte de machado cosa por la cual reaccionó capriles y la llamó loca la delegación opositora que participa en un proceso de diálogo con el gobierno de venezuela criticó la suspensión de las conversaciones por parte de nicolás maduro y cree que el gobernante teme a la posibilidad de un cambio político en este país caribeño llevan días diciendo que creen en la paz y en el mecanismo de oslo y a las primeras de cambio le temen a la posibilidad de un verdadero cambio político en el país así lo expresó en twitter el vicepresidente del parlamento stanley gonzález quien participa en dicho diálogo del lado del antichavismo llevan días diciendo que creen en la paz recalcó stanley es importante eso hay que analizarlo ahora todo lo hemos sabido el problema es que la oposición parece que todavía no la sabe me refiero a los liderazgos de la oposición ellos también como que no saben qué negociar con maduro una pérdida de tiempo el diputado confirmó en la misma red social que toda la delegación opositora ya se encontraba en barbados donde estaba previsto que se reuniesen el día jueves y continuaran las conversaciones con las reuniones programadas para dos días cuando otra vez el bobo del bobo de cúcuta el ejecutivo publicó su comunicado sobre la suspensión de dicho proceso que actualmente cuenta con el auspicio de noruega nos encontramos en barbados para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de todos los venezolanos y lograr que los venezolanos podamos decir decidir nuestro destino con elecciones verdaderamente libres injustas dijo stanley gonzález el opositor aseguró que seguirán trabajando en todos los tableros con el propósito de buscar el fin de la crisis y remarcó que el compromiso de su delegación en estos asuntos está demostrado ahora la pregunta a las 64 mil ochas si están considerando todos los tableros porque el tablero más importante de la aplicación del tiar de la solicitud del tiar no lo han hecho porque yo les dije a ustedes que iba a pasar cierto no han mandado la carta para hacer la solicitud del tiar ya se sigue el paso 1 y el paso 2 el resto de los pasos quedaron allí en stand by porque recuerden que en una ocasión guaidó dijo que él no iba a llamar pasar lo que pasara él no iba a llamar a una intervención entonces el destino de los venezolanos cuál sería esperar una revuelta civil a causa del hambre esperar que o que donald trump decida hacerlo recuerde que si lo va a hacer él lo prometió y lo hará eso será el lema de su campaña electoral él no va a dejar de cumplir de esto de la liberación porque si no pierde votos y la política así entonces tengan la seguridad de que la liberación viene y si es posible por las cosas como yo lo he dicho antes en otros vídeos las cosas se están alineando a que podría ser antes de finalizar este año incluso humanamente hablando yo creería que antes del mes de octubre o durante el octubre por muy tardar bueno hasta aquí les dejo la información como siempre les hablo su hermano y amigo filósofo 777 esperando a ver qué le pasa a este misógino si sigue atacando a nuestra líder maría colina machado la que si los tiene puestos bien puestos lástima que para la transición no la escogieron a ella mucha lástima porque si no hace rato le hubiésemos ido libres si no te has suscrito al canal suscríbete dar clic a la campanita y mil bendiciones